Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Seguimos avanzando con más novedades en este caso para celebrar la llegada de Ford Performance a América del Sur. Estamos hablando de la división de autos deportivos y de competición de la marca del óvalo que ya vende hace tiempo varios modelos en Argentina. Algunos ejemplos son el Mustang y su variante eléctrica Mach-E GT Performance o las F-150 y Ranger Raptor. Ahora el arribo de Ford Performance a la región se presenta como parte de la expansión global de sus operaciones ya que además de ofrecer una amplia línea de productos la marca planea brindar experiencias exclusivas a los clientes para esencia en fechas regionales de competencias deportivas internacionales así como también el licenciamiento de otros productos. En este sentido, la inversión de Ford en el automovilismo tiene como objetivo promover el crecimiento de la marca, la expansión de los negocios y la transferencia de tecnologías de las pistas a los autos de calle. Además de Argentina, el anuncio incluye Brasil, Chile, Colombia y Perú en nuestro continente con un plan de negocios enfocado en la innovación tecnológica y experiencias emocionantes. La novedad fue confirmada por Antonio Valtar Jr., director de ventas, marketing y servicios de Ford América del Sur durante un festival realizado en el Autónomo Interlagos la semana pasada.